Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a esta sala de conferencias virtual que abrimos con ocasión del confinamiento que estamos viviendo en nuestro país y en muchos otros ya teníamos experiencia de retransmitir en streaming algunas conferencias y las tiene usted grabadas también en nuestros canales de YouTube y de iVoox pero realmente pues ha sido una transformación la que nos ha llevado a intentar contribuir con estas conferencias a que estas semanas que ya van siendo unas cuantas pues podamos formarnos más, podamos mejorar como personas con un pensamiento crítico, acercarnos a temas que quizá pues nos interesan y no hemos tenido la oportunidad de profundizar en ellos por eso vamos tratando distintos temas, ya saben ustedes que es un programa variado, pueden encontrarlo en nuestra página web, en las redes sociales y el único tema del que no hablamos es del coronavirus porque pensamos que ya hay más que suficiente en las redes sobre este problema que nos aqueja a todos y en esta tarde lluviosa de primavera madrileña por lo menos, no sé dónde nos estarán ustedes viendo, el tiempo que hará y la hora que será pero nosotros en esta tarde lluviosa pues hemos querido reflexionar sobre un tema que para la fundación que acoge estas conferencias pues es importante es un tema que nosotros que como fundación pues estamos contribuyendo con diversas ayudas económicas, becas productorales, etc. entre la investigación científica y el progreso de nuestra sociedad y también ahora en estos días respecto a esta pandemia pues siempre nos ha preocupado mucho que ese progreso científico y también tecnológico pues tenga una dimensión ética imprescindible pensamos que el verdadero progreso no solamente es el progreso material, científico y tecnológico sino que tiene que eso contribuir a un progreso verdaderamente humano y en esta preocupación pues es cuando hemos coincidido ya hace tiempo con nuestro invitado de hoy, Albert Cortina. Albert pues es de formación jurista, es abogado y urbanista, dirige el estudio DTUM y es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña sobre ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio. Él además es consultor en hábitat urbano, inteligencia ambiental, ecología integral e intervención en el paisaje. Y en estas tareas fue cuando poco nos encontramos porque Albert desde hace algunos años pues se analiza con profundidad y diría yo también amenidad las implicaciones éticas, sociales, políticas, de todo tipo, legales, educativas, de las propuestas que se están haciendo desde algunos ámbitos sobre cómo enfocar este progreso científico y tecnológico. En concreto Albert ha trabajado también con nosotros en la fundación organizando varios seminarios de expertos a nivel nacional e internacional sobre las propuestas de los llamados transhumanistas o poshumanistas de orientar ese progreso científico y tecnológico hacia una nueva evolución de la especie humana. Además eso le ha llevado pues a publicar diversos libros sobre la cuestión. El primero que publicó que fue un poco el motivo por el cual nos conocimos en la fundación está publicado en la editorial Fragmenta antes de que empezara nuestra colaboración. Se llama Humanos o poshumanos, en interrogante, y singularidad tecnológica y mejoramiento humano. Y fruto de los seminarios que fuimos realizando juntos en los años sucesivos pues fueron las publicaciones del libro titulado Humanidad infinita, desafíos éticos de las tecnologías emergentes, publicado en el año 2016 y en el año siguiente el seminario que organizamos dio lugar a un nuevo título que se llama Singulares, ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional. Un tema muy importante. Luego, posteriormente, ha seguido trabajando en algo que nos parece extraordinariamente interesante que es ya no solamente hacer un análisis crítico y argumentado y respetuoso, por supuesto, de las propuestas transhumanistas, sino también Albert Cortina ha ido elaborando una síntesis de una alternativa positiva pues a este problema que el transhumanismo pone sobre la mesa que es hacia dónde queremos que vaya pues ese progreso científico y tecnológico. Esta propuesta se ha plasmado hace poco tiempo, hace tres años en un libro que también les recomiendo, que se titula Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. Y es sobre ese humanismo avanzado, sobre el que le hemos pedido que nos hable esta tarde. Un humanismo avanzado que pensamos que es más necesario que nunca cuando estamos precisamente asistiendo a este choque, a esta guerra entre uno de los organismos más primitivos de la naturaleza con la sociedad más avanzada científica y tecnológicamente de los miles de años que nuestra especie puebla el planeta. Nos parece que en esta lucha no vale todo, no lo podemos dejar solo al proceso científico y tecnológico, sino que tiene que estar siempre unido a una vertiente ética del cuidado de las personas, del respeto a todas las personas, especialmente los más vulnerables, los mayores. Y en este aspecto pensamos que es un tema que manteniendo nuestra política de no hablar del coronavirus, pero sí que nos parecía que podía ser importante, podía ser arrojar luces también para los tiempos en los que estamos viviendo. Como siempre, al finalizar la charla con Albert Cortina podrán ustedes realizarle preguntas que la coordinadora de la conferencia, Leticia Lombardero, pues irá facilitándoles a través de abrirles el micrófono. Para ello les pedimos que pongan por escrito esas preguntas en la sección de preguntas y respuestas o bien en la sección del chat si no consiguen averiguar muy bien dónde está esa sección de preguntas y respuestas en sus dispositivos. Aquellos de ustedes que nos estén siguiendo a través del canal de YouTube podrán también hacer preguntas por escrito únicamente y ahí también nuestra coordinadora, Leticia, lo que hará será transmitirlas al ponente leyéndolas ella misma. Nada más, espero que esta conferencia sea de su agrado y le agradezco enormemente a Albert, como ya le manifesté anteriormente, pues su amabilidad, su disponibilidad como siempre para aportar en este tema que nos parece tan importante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Álvaro, Leticia, que también estás ayudándonos a coordinar estos temas de tecnología y por supuesto la Fundación, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán del Bueno, que como has dicho Álvaro, pues desde sus inicios contactamos, estuvimos tratando algunos de los temas del humano por su mano y nos parecía que esto no llegaría, que iba a ser un tema de ciencia ficción, que estas tecnologías exponenciales pues iban para largo y bueno, pues eso, que las podíamos ver en un buen guión de película pero que no lo veríamos y estamos viendo como en la situación en la que nos encontramos tal vez aceleren algunas de las propuestas que ahora comentaremos. Gracias también a las personas que están siguiendo esta conferencia online y bueno, vamos a poner una presentación, a ver si conseguimos. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es si a través de estas tecnologías exponenciales podemos de alguna manera encontrar un componente humanista, un humanismo adaptado a la realidad de la disrupción tecnológica. Lo siento Dave, me temo que no puedo hacerlo. Algunos de ustedes recordarán esta frase. Albert, perdóname que interrumpa, no vemos la presentación. No, dame un segundo, si puedes por favor, haz clic al compartir pantalla. Yo la veo bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tenemos que darle al botón de compartir pantalla. Vamos a ver. Ahora se está compartiendo la pantalla. Vale, perfecto, ahora sí que lo vemos. Y en ver, modo presentación, parece que era, eso es, modo pantalla completa. Ahora ya sí, sin ningún problema. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Bien, pues como decíamos, lo siento Dave, me temo que no puedo hacerlo. Algunos de ustedes recordarán tal vez esta frase, una frase que se la dice este ordenador HAL 2009 en la película Odisea en el espacio, que se estrenó en 1968. Son realmente nueve palabras que HAL 9, el ordenador que controla el Discovery One en la órbita de Júpiter, entona como un mantra en esta era digital. La máquina, que tiene como único objetivo ejecutar instrucciones, ha escogido por motivos tan oscuros como inalterables hacer lo contrario. Se ha revelado. No hay gen para el espíritu humano. Otra frase de otra magnífica película relacionada con los temas que vamos a tratar, ¿no? Estrenada también en el 98, que de alguna manera nos está su protagonista, Morrow, un espécimen genéticamente perfecto, que se ha quedado parapléjico tras un accidente de coche, y nos dice que ninguna mejora genética es garantía de éxito para la vida. Solo recuerda que fui tan bueno como cualquiera y mejor que la mayoría. Esta película, Agatha, nos reflexiona sobre los problemas de la exclusión social, a la que podemos llegar si esta distopía del transhumanismo, a través de la cual la condición genética mejorada del ser humano podría llegar a crear otro tipo de especie humana, de individuos que tengan acceso a todas estas tecnologías, a esta mejora humanas y que puedan llegar a condicionar al resto, que haya un grupo en el que quede absolutamente al margen de la sociedad. La reflexión de la película, de alguna manera, nos está incitando a ver en el ser humano cuál es la implicación de su libertad, del libre albedrío. Cómo podemos, de alguna manera, bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra libertad, modificar nuestra propia especie a nuestro propio individuo. No hay gen para el espíritu humano. Otra película y otra frase. Todos tenemos algo especial, Max. Algo que ya estamos destinados a ser. Algo para lo que ya nacemos. La película Elysium, también estrenada ya más recientemente, en el 2013. El protagonista, de alguna manera, está en la tierra, confinado también. De alguna manera, la especie post-humana, la especie que se ha mejorado genéticamente, ha salido del planeta, del confinamiento del planeta Tierra, y un grupo de personas posee los mecanismos para sanar cualquier enfermedad, prolongar la vida y mantener la juventud. Mientras que gran parte de la humanidad permanece en condiciones de polares, sin acceso a los servicios médicos de calidad. Fíjense ustedes que, de alguna manera, la película Elysium nos está haciendo reflexionar sobre el derecho al acceso a estas mejoras científicas y médicas. Estas modificaciones mecánicas o biológicas del organismo humano pueden hacerle al ser humano más resistente y más fuerte, además de ofrecer unas posibilidades mayores para su propia mente o la forma de ampliar conocimiento. Pero es para eso, para lo que hemos nacido. Y finalmente, no una película, sino un libro reciente. Juan y los post-humanos o el sexo del ángel. Me llamó la atención esta obra de Hartleitz, del 2019, y me llamó la atención esta frase. No se deje invadir del sentimiento de su propia obsolescencia. De alguna manera, el autor, en esta obra de teatro, deja de ser el libro una escenificación dramática de una democracia mundial, un régimen distópico, fundamentado en el rechazo al cuerpo, al cuerpo humano, a la biología, y a la exaltación del espíritu, una visión, de alguna manera, gnóstica del ser humano, donde las diferencias de sexo ya no son reales, ya son aparentes. De alguna manera, en esa obra se reflexiona sobre incluso la afectividad, las relaciones humanas, en el ámbito de lo virtual, el sexo ha sido abolido y ha sido sustituido por programas tecnológicos que conectan a miles de personas y que permiten explorar un universo de gozo y de placer al margen del contacto meramente humano. En la obra, repito, se nos plantea una distopía, una cierta dictadura gnóstica y eugenética. Estamos ante el drama de unos personajes tiranizados por un sistema que se fundamenta en la negación de la naturaleza humana. Esta es precisamente la clave de lo que, desde el humanismo avanzado, vamos a intentar combatir. Esa negación de la naturaleza humana, esa visión que desde el transhumanismo se nos plantea de superación, sustitución de la condición humana por otro experimento, por otro invento, llámese post-humano, llámese organismo tecnológico ampliado. Bien, fíjense ustedes que, de alguna manera, tanto estas obras cinematográficas como esta obra literaria nos presentan un mundo al cual no queremos llegar, un mundo distópico, pero que poco a poco, si se fijan en la parte que vamos ahora a analizar, se va construyendo. Y tenemos ahora la responsabilidad, desde esta visión de liderazgo humanista, de conducir. Estamos en un momento clave, un momento clave para realmente saber hacia dónde vamos. Y empezamos a ver algunos detalles un poco que nos inquietan. Empieza a monotarizarse la actividad del cuerpo humano. Empieza una nueva concepción de trabajo biológico humano, en donde los datos, los datos producidos por nosotros, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, son realmente el recurso extraído por el big data, por el tech, que produce grandes cantidades de capital para algunas corporaciones tecnofinancieras líderes de la globalización. Veamos algunos ejemplos. Ya en el 2018, un experimento, un proyecto del Instituto de Obsolescencia Humana, nos planteaba la posibilidad de minar criptomonedas con el calor del cuerpo humano. Realmente, este experimento fue una muestra, una prueba piloto, donde a partir de la electricidad que se podía extraer del exceso de calor del cuerpo humano, debidamente procesada, se ejecutaba una función computacional que producía criptomonedas. El minaje de criptomonedas es realmente un problema enorme, porque tiene un consumo de energía eléctrica absolutamente impresionante. No lo tenemos contabilizado, pero realmente es uno de los problemas de la minería de moneda digital, de criptomoneda, de ese minado. Y entonces, por lo tanto, se experimentó en ese ámbito del cuerpo humano la posibilidad de ser nosotros los que generásemos energía sostenible, a la cual poder aplicar después a estas máquinas, a estas computadoras, que producen criptomonedas. El ser humano, por tanto, como generador de energía sostenible. Ya vemos que, desde el punto de vista de la ideología del transhumanismo, que después brevemente, brevemente enunciaré, estamos en línea. Se está planteando esa evolución del ser humano hacia una cierta desmaterialización y desconexión de la mente, de la energía, del conocimiento respecto al cuerpo biológico. Ese desprecio que comentábamos en alguna de las obras cinematográficas que he comentado anteriormente, del cuerpo biológico, nos desmolesta. Es algo a lo cual habría que trascender. Deberíamos, desde una visión casi gnóstica, pasar a dejar de estar encarnados en un cuerpo y desmaterializarnos. Bien, otro proyecto que quisiera mostrarles, para ir un poco viendo que este mundo distópico podría llegar si no estamos vigilantes, si no somos conscientes de ello, es la reciente patente internacional de Microsoft, que ha obtenido Microsoft en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un tema muy reciente, en el marzo del 2020, en el cual el experimento que veíamos antes del Instituto de Obsolescencia Humana, en el 2018, se patenta y, por lo tanto, es creíble y ya es posible realizar ese sistema de criptomoneda que utiliza todos los datos de la actividad corporal. De alguna manera, Bill Gates, que además, justo ese mes, en marzo del 2020, el CEO y el cofundador de Microsoft, y que en ese mes se retiró del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la empresa, realizó un sueño. Un sueño en el cual el método de minería de criptomonedas explota datos asociados a la actividad corporal del usuario, de cualquiera de nosotros. A partir de nuestra actividad corporal, cualquiera que sea, esa actividad del cuerpo humano, asociada a una tarea proporcionada a un usuario, puede utilizarse en un proceso de minería de un sistema de criptomoneda. Pero no solo nuestra actividad física, sino nuestra actividad mental. En esa patente, en ese número que vemos en pantalla, está inscrita en marzo del 2020, una onda cerebral o el propio calor corporal, como hemos visto en el experimento del Instituto de Obsolescencia Humana, puede emitir, que sea emitida por el usuario cuando realice una tarea determinada, proporciona al proveedor de información o el servicio, puede ser viendo publicidad, puede ser servicios de Internet, utilizando servicios de Internet. al utilizar esos servicios, ese servidor puede utilizar nuestra energía corporal, nuestra onda cerebral, para el proceso de minería que ha sido patentado, como hemos dicho anteriormente. Claro, esto necesita, ese sistema, depende de la colocación de ciertos sensores en nuestro cuerpo, en el cuerpo de las personas que, de alguna manera, quieran realizar ese minaje de criptomoneda y, por tanto, quieren permitir que se les rastree toda esa actividad, tanto de biosalud, tanto calórica, tanto de ondas cerebrales. De este modo, obtendría una recompensa, podría monetizar esas ondas subconscientes del cerebro, pero implantando un chip, un tatuaje cuántico u otro mecanismo en el ser que esté realizando este minaje de criptomonedas. La pregunta es, bueno, ¿y quién fabrica esos tatuajes cuánticos? ¿Quién fabrica los sensores? ¿Los microchips? ¿Quién los implantará? ¿Qué otros datos podrían ser enviados o recibidos por el servidor, que no sean los que nosotros queremos, simplemente de nuestra actividad física o de nuestra actividad cerebral? Se abre, por lo tanto, una puerta que parecía digna de película de ciencia ficción a la monetización de nuestra actividad corporal para su capitalización monetaria internacional. Ya vemos que de alguna manera esto va ligado al sistema que se está implantando en algún país asiático y que poco a poco está generando Occidente de crédito social. Este salto cualitativo en el sistema de rastreo y de puntuación, de puntaje personal de nuestros parámetros biométricos de salud, de nuestras tareas físicas, corporales y mentales, de nuestras actividades cotidianas, de nuestros contactos. Todo ello con el objetivo, y vamos cuadrando un poco el puzzle, si ustedes van viendo, de en algún momento u otro sustituir nuestro dinero en efectivo, las divisas que conocemos, por esa moneda digital global o esas monedas digitales globales que de alguna manera relacionarían esa monetarización con la recompensa en criptomoneda o en cualquier otra moneda virtual universal que sustituiría en un futuro cercano a dicho dinero físico o en efectivo. Bien, por lo tanto vamos confluyendo en que estas tecnologías exponenciales que aparentemente parecían alejadas de lo que era nuestra actividad, nuestro cuerpo, nuestros parámetros de salud, biomédicos, etcétera, van como hibridándose, van como juntándose y entendiendo hacia dónde va esa nueva normalidad o esa nueva realidad o nuevo orden internacional y económico que se va construyendo. Si a eso le unimos la visión que anunciábamos anteriormente y de la cual en algunos libros, en algunas conferencias, como ha dicho el señor Álvaro Matud, hemos trabajado de un transhumanismo que lo que quiere evitar es que las máquinas, que están súper computadoras, sean cada día más eficientes, que realicen nuestros trabajos y que por lo tanto tengamos un problema en nuestras funciones laborales, nuestras funciones de que demos obsoletos. En definitiva, el nombre del Instituto de Obsolescencia Humana es casi una premonición. Por lo tanto, lo que nos están preparando desde esa visión transhumanista es la transformación de nuestra condición, el aumento de nuestras capacidades, pero con un matiz que quisiera yo destacar a raíz de lo que he comentado anteriormente. Un matiz interesante que en otras charlas, en otros seminarios no hemos abordado, que es el de intentar dar valor en la economía digital a nuestra propia actividad, a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza humana, como hemos visto hasta ahora. Lo que queremos evitar precisamente es que todo este sistema que se está acelerando con esta nueva normalidad, con esta nueva realidad a la cual saldremos cuando salgamos del confinamiento, nos vamos ahí encontrando cada vez con una arquitectura parecida a la que estamos comentando, lo que queremos evitar es que esto se convierta en un ciberleviatán, en palabras del filósofo de la Sáenz, que de alguna manera ha bautizado a esta posibilidad de un control digital excesivo sobre el cuerpo, sobre la ciudadanía, sobre nosotros, para llegar a un sistema distópico de control tecnológico de la población que ya se ve en algunos países de Asia, pero que podría llegar a nuestras democracias liberales y incluso si este ciber totalitarismo viene de algunos países asiáticos para hacerse hegemónico, podrían llegar a sustituirlos. No queremos eso. Por lo tanto, tenemos que buscar vías de alternativa para que esa construcción de un ciberleviatán, un leviatán tecnológico, pues no llega a construirse. Tenemos otro dato un poco preocupante y que también quería exponer para ir viendo esa arquitectura que se va construyendo bajo nuestros ojos o nuestras miradas atónitas. En este caso, sería la identificación biométrica universal. Algunos están planteándolo incluso como un derecho humano, un nuevo derecho humano a la identidad digital global. Esa identificación biométrica universal se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los famosos y conocidos objetivos de desarrollo sostenible y concretamente en el número 16, en el que tratan estos objetivos, como ustedes saben, pretenden, de aquí al 2030, transformar el mundo. llegar a una serie de objetivos para la humanidad, para la globalidad de la humanidad y el 16, precisamente, titulado Paz, Justicia e Instituciones Fuertes, lo que anuncia es la consolidación de la participación de los países en desarrollo a las instituciones de gobernabilidad mundial, destacando, pues, una serie de medidas entre las cuales, una que quisiera yo destacar al hilo de la exposición que me interesaba plantearles a ustedes, sería la siguiente. La medida dice, textualmente, de aquí al 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Es una frase que aparentemente no nos dice nada, o sí, en los países que estamos acostumbrados a tener un registro civil de nacimientos, de defunciones, pues, pensamos, hombre, está muy bien que en los países en desarrollo tengamos a las personas de alguna manera identificadas, ¿no? Pero, claro, el tema es que la Agenda 2030 y esta meta lo que plantea es precisamente una identificación biométrica del ser humano. Y eso llevó ya en el 2016 a un gran debate sobre si la ONU, si las Naciones Unidas, lo que estaba planteando a la humanidad era, pues, integrar un chip de identificación, ¿no? De aquí al 2030 y ese simple anuncio de la posibilidad de incorporar algún tipo de chip, de sensor, de identificación, ¿no? De identificación biométrica universal, pues, de alguna manera generó tal revuelo en aquel momento, pues, que se dio todas las señales de alarma, ¿no? Esta organización Finbiometrics en esos años, ¿no? En 2016 despertó el interés de ciertos expertos sobre la intriga de un mundo que estuviese totalmente identificado con una identidad legal única, habilitando servicios básicos, ¿vale? De todo tipo a partir de esa identificación digital, digital, ¿no? Es decir, que la idea era, y estaba detrás también el Banco Mundial, la ONU, estos objetivos de desarrollo sostenible, que cualquier ciudadano del planeta tuviese una identificación biométrica que permitiese, sean hombres, mujeres o niños, crear el sistema de gestión universal de atención básica, de salud, de alimentos, asistencia globalizada, ¿no? Para realmente llegar a un fin que era interesante y era bueno, ¿no? Que dentro de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, pues resulta interesante, ¿no? Que es incrementar el bienestar de las personas, ¿no? Y tener acceso a todos estos servicios de una forma, una gestión ordenada y global, ¿no? Pero, de todas formas, estas tecnologías de la identificación del ser humano, pues nos generaban o nos generan una cierta alarma. Sigo con alguno de los proyectos recientes para ir componiendo el puzzle, ¿no? El puzzle de estas tecnologías exponenciales, ¿no? Que nos pueden condicionar claramente como seres humanos y como personas en la nueva realidad, ¿no? Que abordaremos cuando salgamos de este confinamiento y quiero presentarles otro proyecto, ¿no? Un proyecto denominado Alianza ID 2020, sobre un cero, ¿no? En donde Microsoft, la Fundación Rockefeller y otras organizaciones, ¿no? De alguna manera del sector público y privado, pretendiendo de alguna manera extender el derecho a la salud y el derecho igualitario, ¿no? A las nuevas vacunas, a la prevención de la salud en los países más pobres del mundo, se alían, hacen una alianza estratégica, ¿no? Para, como definen ellos mismos, ¿no? Estas organizaciones impulsoras de esta organización, de esta alianza 2020, ¿no? Construir un nuevo modelo global para el diseño, financiamiento, implementación de soluciones y tecnologías de identificación digital. Para más de mil millones de personas en todo el mundo, el acceso a bienes y servicios básicos es difícil, sino imposible debido a la falta de identificación y reconocimiento. Esto está extraído de sus propios documentos, ¿no? Y continúa la frase, ¿no? Con una identificación digital buena, las personas pueden usar credenciales emitidas emitidas por una variedad de instituciones diferentes para obtener acceso a una variedad de servicios diferentes al tiempo que preservan la privacidad y la seguridad y mantienen el control sobre su información. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave del futuro derecho humano, ¿no? Que este humanismo avanzado, como veremos al final de la exposición, pues tiene que impulsar una legislación de cuarta generación de derechos fundamentales del ser humano precisamente para preservar esa privacidad y seguridad en el control de sus datos, de esa medición, ya que la arquitectura que se está configurando en la identificación biométrica general, pues es muy inquietante, ¿no? A través de esto, pues podemos ver la capacidad de demostrar quién es cada uno de nosotros como derecho humano, según ellos, los impulsores de este proyecto, como un nuevo derecho humano fundamental a estar reconocido, a estar identificado a nivel planetario de una forma biométrica, ¿no? Poco a poco vamos viendo que esto no es una declaración, no son unas medidas de aquí al 2030, sino que poco a poco vamos viendo cómo el sistema biométrico facial ya va generando esta identificación. el gobierno de Singapur, por ejemplo, está implementando un sistema biométrico facial a nivel nacional de identidad digital que permita a los bancos y centros de salud identificar a los usuarios. Los sistemas cuentan con controles contra un servicio de identificación facial respaldado por el gobierno desde dispositivos móviles y pronto, seguramente, posiblemente, desde un microchip. Chul Han, un magnífico filósofo surcoreano que muchos de ustedes ya conocerán, nos está advirtiendo últimamente en algunos artículos que han aparecido muy interesantes sobre los sistemas que se están llevando a cabo en esta situación de pandemia en Asia o en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, nos advierte que precisamente la conciencia crítica ante esa vigilancia digital en Asia ya es prácticamente inexistente, no hay debate, no se plantea la posibilidad de que haya un problema y ya no se habla prácticamente, según dice el filósofo, de protección de datos. Incluso en estados liberales tal como Japón y Corea del Sur, pues de alguna manera no preocupa. Lo importante es la eficiencia, que de alguna manera los proveedores de telefonía móvil, de internet, compartan los datos sensibles con sus clientes para que los servicios de seguridad de los respectivos ámbitos de la salud, de la administración de la salud, etcétera, puedan hacer un seguimiento, sobre todo en casos como una pandemia que estamos viviendo ahora. el Estado, por lo tanto, lo sabría todo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Con quién me encuentro? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué pienso? ¿Qué como? ¿Qué compro? ¿A dónde me dirijo? Una vigilancia omnipresente, ¿no? Es lo que algunos han denominado un biopoder, ¿no? Un poder sobre la propia vida, ¿no? Sobre la propia naturaleza del ser humano. Por lo tanto, es posible ese ciberleviatán que comentábamos al principio, ¿no? En donde un futuro Estado o grupo de Estados o entidad supranacional estatal controle, nos controle todo, ¿no? La temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar, una biopolítica digital que acompañaría a una psicopolítica también digital que controlaría activamente a las personas o ese cierto biopoder que estamos como a tiempo, yo creo, los ciudadanos, primero de ser conscientes, conscientes de ello, ¿no? Desde una visión humanista y de pensamiento crítico y de estar a, digamos, viendo cómo se construye esta sociedad biotecnológica de nuestro siglo XXI, debemos estar como alerta, ¿no? Porque si queremos responder como sociedades democráticas, ¿no? Que somos, al menos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, tenemos que estar alerta a los ciudadanos a cómo se configura esta identidad global, a ver cómo se instaura este sistema de identificación biométrica, ver cómo ese biopoder a nivel global va confluyendo poco a poco en este momento de cambio de era, ¿no? evidentemente, estamos en un cambio de era. Y esto nos lo ha dicho o lo hemos visto claramente en el momento en que estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus, pero también viendo cómo se aceleran todas estas tecnologías exponenciales, ¿no? el teletrabajo, esta misma conferencia online que estamos desarrollando, etcétera, las escuelas, las universidades, todas las reuniones empresariales, ¿no? Cómo alguna vez se está acelerando, algunos de los cambios que ya teníamos claros que se estaban iniciando, ¿no? que afectan claramente a nuestra condición de persona, a nuestra condición de ser humano, ¿no? Y que nos plantean incluso, ¿no? la posibilidad de preguntarnos si realmente vamos a seguir siendo humanos, ¿no? Si esa transformación que nos anunciaba de una forma casi de ciencia ficción y de un humanismo, pues poco a poco con todos estos proyectos y con todas estas y otras, ¿no? que ahora analizaremos brevemente, pues de alguna manera tenemos incluso la posibilidad de efectivamente dejar de tener esa condición humana, ¿no? De ver un poco en ese cambio de edad cómo tenemos nuestra relación en cuanto a personas y seres humanos respecto a nuestro hábitat, nuestro hábitat natural, Nuestro entorno, si realmente tiene límites, ¿no? Y eso es una de las lecciones de humildad que plantea la situación en la que estamos, ¿no? de realmente la presión que hemos ejercido con nuestras actividades son sostenibles y soportables por nuestro hábitat, por nuestras ciudades, por nuestro entorno ambiental y natural y también nos preguntamos en este cambio de era sobre hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la evolución, la vida, la vida inteligente. A mí me gusta y algunos de ustedes que a lo mejor pues me han podido escuchar, me gusta identificar como seis revoluciones, ¿no? En este cambio de era. Unas son más tecnológicas, la digital, la biológica, la revolución del espacio, ¿no? Y otras son más humanistas, más desde el punto de vista de la ecología integral, desde este humanismo también integral que pretendemos describir en la sesión de hoy, ¿no? Una revolución espiritual. Respecto a las primeras, a estas tres primeras de la revolución más tecnológica, pues bueno, está muy claro, ¿no? Ya hemos dicho que la relación entre la inteligencia humana y la emergencia de una nueva inteligencia artificial pues va a ser un reto y está haciéndolo ya, Otro reto va a ser que ordenemos todo este espacio, ¿no? Todo este ciberespacio donde se van a desarrollar toda esta datificación, ese no lugar en el cual suceden cosas, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a que estas revoluciones sucedían en nuestro marco físico, en las ciudades, en nuestro hábitat, ¿no? Pero ahora están sucediendo en un entorno que es virtual y la ciencia de datos y el dato, como hemos visto anteriormente, pues casi, casi algunos lo identifican con el propio ser, humano o con las cosas, ¿no? Con el ser, con la identidad de las cosas. Lo importante es el dato y lo importante es analizarlo y por lo tanto surge esa ciencia que es imprescindible y que es magnífica, bien utilizada, como se está utilizando en algunos casos, ¿no? La ciencia de datos para, de alguna manera, avanzar en nuestro progreso de bienestar. pero, repito, hemos visto que según cómo se plantee, si se plantea no desde un humanismo que centre a la persona en el valor que tiene, que es más que un dato, pues puede ser como esclavizante, Adienante para la propiedad personal. Un planteamiento de esta revolución digital es la humanización de los robots y ya vamos viendo cómo surgen términos que jurídicamente hasta hace poco no existían. Persona electrónica, el Parlamento Europeo lo plantea como esos robots autónomos que son ya inteligentes, como Sofía, que la pobre, pues es un robot humanoide, pobrecilla, todavía poco inteligente, pero bueno, que sus creadores pues pretenden ya mostrarnos cómo va a ir siendo esta humanización de los robots, incluso, pues bueno, desde el punto de vista del futuro sexual, de los humanos y del sentimiento afectivo hacia las máquinas. Algo más preocupante y distinto sería la robotización de los propios humanos y vemos como hay movimientos ya que plantean libremente pues la incidencia de esos artilugios, sea un microchip o en este caso un aparato un poco más grande como un microchip pero que conecta parece ser con el móvil o con el ordenador para generar una transferencia de datos o para aumentar nuevas funciones, etc. Estos son una serie de movimientos que nos plantean una cierta inquietud. La segunda revolución sería la biológica, el rediseño de los seres humanos, ya hemos ido viendo como poco a poco algunos comités de bioética plantean el por qué no empezar a ver si se puede modificar genéticamente incluso en línea germinal al ser humano. Es un debate importante, ahora no nos vamos a entretener en él. Incluso, pues como veíamos en las películas que hemos citado, el por qué no pues la gestación del ser humano se realiza fuera del útero materno y se produce en una máquina, en un útero artificial. Y la tercera revolución de estas de cambio de era que a veces se nos escapan, algunos han descrito ya como la quinta revolución industrial, la revolución tecnológica industrial que se va a producir una vez salgamos del confinamiento planetario y no necesariamente nos hemos de ir a Marte, pero bueno, poco a poco ya vemos como muchas de las implantaciones incluso de nuestros sistemas de infraestructura que vamos a necesitar como el 5G, etcétera, pues todo se realiza en el entorno del espacio cercano, fuera ya del confinamiento del planeta y algunos incluso plantean que el ser humano se tenga que modificar precisamente para salir de ese confinamiento, de ese confinamiento hacia la exploración de otros planetas. En paralelo, y eso entronca más con ese liderazgo humanista que yo creo que deberíamos potenciar porque parece como que está todo más basado en potenciar un liderazgo científico-tecnológico. Mi tesis que estoy defendiendo o quiero defender en estas sesiones es que precisamente necesitamos un correlativo humanista paralelo a ese gran avance tecnológico que ya hemos visto que nos puede llevar a hacer cosas muy buenas pero que también nos puede llevar a esa distopía y a ese mundo totalmente deshumanizado. Por lo tanto, tenemos que ir empezando a ver qué otras revoluciones en paralelo se están produciendo. Yo quería ponerle estas tres. Yo creo que es evidente que la revolución ecológica también está en marcha. Hay uno de estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU pues precisamente también tienen un componente de mejor ambiental, de ver cómo podemos estar en esta casa común que es nuestra casa para la familia humana como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, un documento que les recomiendo leerlo íntegramente porque habla precisamente de este debate o esta contraposición que vamos a tener entre un humanismo integral, un desarrollo humano integral, las tecnologías a favor de las personas, la ecología natural y humana integrada frente a un paradigma tecnocrático abusivo que lo que hace es esclavizar como hemos visto al ser humano, alienarlo y de alguna manera crear ese ciberleviatán que no nos gusta y que queremos vivir. Por tanto, esta familia humana en la casa común pues es básico entenderla no como la anulación de la diversidad de culturas, no como esa visión globalista de unificación jerárquica, de esa especie de nuevo orden mundial en el que desaparecen las diferencias de la familia humana sino en una idea de cooperación planetaria que sería un componente del humanismo avanzado. Vamos a ver cómo sustituimos ese globalismo, esa visión que nos da miedo de un orden mundial esclavizador por un sistema político global, planetario pero de cooperación donde se mantengan pues la diversidad de culturas, la diversidad de pueblos, de naciones, de religiones incluso. Queremos también analizar cómo se estaba produciendo esta revolución humanista porque a pesar de que parezca que el humanismo está en decadencia y que están emergiendo estas otras visiones transhumanistas de superar lo humano como si hubiese una decepción del propio ser humano a mí me parece que incluso la situación en la que estamos viviendo en la que vemos cómo nos necesitamos y cómo necesitamos desarrollarnos en todas nuestras capacidades en todas nuestras dimensiones y no reducidos a ser elementos productivos simplemente o mejorados tecnológicamente para ampliar rendimientos para simplemente homogenizarnos a favor de esa idea que hemos visto al principio de la sesión que no nos gusta y que no nos gustaría que se implementase por lo tanto ahondar en esta idea de desarrollo integral y también en la dimensión trascendente del ser humano que es una de las dimensiones integrales que también se ha ido perdiendo a lo largo de la modernidad posmodernidad ahora la llamada hipermodernidad parece como que que la dimensión espiritual el incremento de la conciencia y de la acción del espíritu no existe yo creo que es una función después lo veremos en cuanto a la inteligencia espiritual la dimensión del humanismo avanzado yo creo que muy muy importante en este cambio de era por lo tanto se nos abre un futuro en el cual vemos que efectivamente la disrupción tecnológica viene de la mano de esta convergencia de las tecnologías exponenciales de la nanotecnología de la biotecnología de las ciencias cognitivas de la inteligencia artificial de la cuántica de la robótica todas estas tecnologías convergen es decir trabajan juntas y de alguna manera son las que podrían dar nos podrían proporcionar el salto evolutivo del homo sapiens hacia algo mejor pero claro si la disyuntiva es esta la de unos cuantos saltan evolutivamente gracias a esas tecnologías del homo sapiens al homo deus y el resto no si unos cuantos humanos se apuntan a este sistema que hemos dicho de mejora biotecnológica aumentan sus capacidades se potencian se expanden en cuanto a sus capacidades cognitivas físicas y el resto no el resto queda como humanos obsoletos como humano natural que no tiene esa posibilidad de interlación con las tecnologías esa brecha digital como humano descartado pues vamos mal nosotros creo que estaríamos todos de acuerdo en que lo que nos gustaría es implementar un humanismo personalista ese es el que vamos viendo poco a poco finalizando casi la sesión como puede desarrollarse en este siglo XXI porque ante nosotros lo que tenemos es esto un humanismo que nos habla de la posibilidad utópica de cambiar nuestra condición humana de dejar el cuerpo no necesitamos el cuerpo biológico podemos trascender podemos llegar a hibridarnos a través de esta terminología que utilizan ellos de la singularidad tecnológica podemos hibridarnos con inteligencia artificial de hecho deberíamos aliarnos con ella para mejorar para mejorar al ser humano para poder dar ese salto cualitativo al homo leus que Jalai pues describe en su obra tan bestseller como ustedes sabrán eso nos va planteando ciertos dilemas éticos y jurídicos eso quiere decir que si no hay condición natural humana podemos trascendir cualquier naturaleza humana se nos plantea la pregunta tenemos derecho ilimitado sobre el propio cuerpo ilimitado podemos autodiseñarnos tenemos libertad morfológica como plantea la sociedad transespecie podemos incluso hibridarnos con las especies para adquirir esas capacidades antes no hemos visto la de emitir calor para crear criptomonedas pero podríamos disminuir también nuestra fuente de calor para contribuir al mejoramiento del cambio climático por lo tanto bueno es un debate interesante esa visión del humano que se va transformando a partir de las tecnologías de los transhumanos hacia algo que no sabemos que sería una visión post-humana y un futuro que desde esa distopía transhumanista pues se plantea con grandes expectativas de mejora del humano en inteligencia en longevidad en bienestar etcétera un biomejoramiento un biomejoramiento es ese planteamiento que debemos ver como desde el humanismo avanzado proponemos algo distinto claro que queremos lo veremos superar ciertas discapacidades superar cierta condición que se haya producido por algún accidente etcétera terapéutica pero el biomejoramiento en personas sanas nos conviene esa sería pues esa biomejora la fuente de un biopoder el control de la vida quien decide mejorar y en que condiciones y que quiere decir mejorar ese es el nuevo contrato social que nos plantean bueno y quien tiene el monopolio de ese control es un control de la vida es un control de la vida total lo tienen ese monopolio las corporaciones tecnológicas que hemos visto como poco a poco pues van avanzando en sus proyectos y son proyectos de gran envergadura a nivel global que nos van a afectar en occidente o lo tiene el estado como vemos en los países asiáticos bueno es una gran pregunta y como no queremos por tanto que llegue ese momento en el cual ya digamos hemos llegado tarde ya no podemos hacer nada ese ciberleviatán ya está construido pues es el momento de plantearnos la alternativa desde una visión ética de esas tecnologías biodigitales bueno si hay o no una antropología humanista que beba de las fuentes de los grandes humanismos desde el clásico al humanismo cristiano al humanismo personalista en el cual la naturaleza humana claro que tiene importancia y la queremos reivindicar la reivindicamos firmemente en esa antropología adecuada que quiere ser el humanismo avanzado que esté fundamentado en el respeto a la persona en su dignidad en su libertad en su singularidad en que es exclusiva en que también es diversa y sobre todo como vemos en esta época de pandemia es vulnerable y frágil cosa que no tienen en cuenta estos utópicos de la visión más transhumanista en nuestra concepción queremos encontrar desde un nuevo humanismo renovado integral las claves para construir con esperanza precisamente esto cuál es la viabilidad de una sociedad biotecnológica basada en la persona una sociedad que sea consciente que esté atendiendo a la esencia del ser humano que desarrolle una cultura del ser y del sentir lo que es la integridad que hemos dicho del ser humano que le permite alcanzar mayores cuotas de cualidad humana de valores que son meramente humanos que son propiamente humanos que nos hacen mejores que nos hacen más felices que aunan no sólo la mejora biotecnológica la biomejora sino también la bondad que es una de las claves del humanismo por tanto nos haga más humanos yo creo que la clave de este humanismo avanzado que nos va a permitir ser más humanos es el de siempre la fórmula que siempre ha funcionado el altruismo es lo que nos ha hecho evolucionar nos ha hecho evolucionar como personas como sociedades y como especie todas aquellas antropologías y bioideologías que nos estén vendiendo en estos momentos en los cuales unos cuantos evolucionan evolucionan como homo deus y el resto se quedan obsoletas descartadas pues yo creo que no nos sirven esto es un poco lo que en el libro que antes mencionaba el señor Matud de la Fundación Tatiana pues lanzamos con su ayuda también con la ayuda de la Fundación y un poco ver cómo se podían desarrollar ese futuro que no fuese desde una visión tan distópica como la que hemos planteado anteriormente sino que se base en la especificidad y singularidad de la persona no en el mejoramiento de los rendimientos del ser humano sino en el perfeccionamiento integral del proyecto humano sea el de la persona individual o sea el de una sociedad colectivo el bien común o sea la especie en su conjunto la especie la humanidad entera siempre teniendo como estas pautas no tanto la superinteligencia la superlongevidad ya lo vemos ahora ¿de qué sirve una superlongevidad si después viene un virus y pasa lo que pasa la dignidad la libertad y la felicidad de la persona claro para eso tenemos que tener una visión abierta efectivamente el proyecto humano no está estancado podemos nosotros contribuir y colaborar en esa coevolución con nuestra tecnología con nuestras tecnologías exponenciales la biomedicina podemos perfeccionar ese proyecto humano porque el proyecto humano es abierto y hemos dicho anteriormente que se basaba en esto en la integridad de todas sus dimensiones el ser humano es la evolución biocultural la ha hecho un ser complejo interesante como la naturaleza en sí es un artefacto la vida la vida inteligente que ha ido trabajándose se ha ido construyendo diseñándose a lo largo de miles y miles de años y por tanto es muy interesante voy terminando de alguna manera esa visión a mí me gustaría plantearla también desde la visión como he dicho antes de la espiritualidad yo creo que en ese humanismo avanzado debemos avanzar en la educación también del sentido trascendente y conectar un poco lo que en el libro al final se dice de conectar la mente con el corazón tecnologías al servicio de las personas personas que somos excepcionales somos diversas que tenemos diversidad funcional que esas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo personas que tengan diversidad funcional con capacidades con discapacidades con situaciones muy difíciles la tecnología nos ayuda fijaros en este aleta biónico en su momento o en otros casos nos pueden ayudar también las aplicaciones nos pueden ayudar también los robots nos pueden ayudar también las conexiones neuronales etcétera nos puede ayudar muchísimo sobre todo también ese sentido de conexión conexión con lo natural con lo que somos con la naturaleza decíamos antes que laudato si del Papa Francisco nos invita a una conversión ecológica una conversión global para entender que estamos no estamos solos y que no estamos ahí aislados en un mundo en el cual nosotros no evolucionamos a nuestros libres albedios sí por supuesto pero custodiando una obra mayor custodiando la creación y de alguna manera desde ese humanismo avanzado un humanismo que tiene en cuenta no solo al ser humano sino al planeta a los problemas que genera también en el planeta la falta de alimentos o cualquier otra situación pues desarrolla una visión menos egoísta más tranquila más suave más light más feliz tal vez de lo que debería ser nuestra relación no solo con las tecnologías sino con los demás para ello y ahora también necesitaremos identificar nuestros valores nuestra forma de construir a través de este humanismo avanzado el bien común y no va a ser fácil no va a ser fácil porque tenemos todas estas cosmogiones y muchas más en el mundo global tenemos que construir puentes entre ellas ver cómo podemos fijar esos valores éticos en lo que hemos hecho en otras etapas de los derechos humanos lo vimos en su momento con la primera generación de derechos de la declaración universal de derechos humanos y lo hemos ido haciendo en la segunda generación de derechos en la tercera y ahora nos queda el reto desde esa visión humanista de formular unos nuevos derechos humanos digitales todo lo que hemos visto al principio esa visión que no nos acaba de convencer demasiado pues por intentar atenernos a un nuevo contrato un contrato que ya no será solo social sino que podríamos denominar social digital algunas instituciones ya están empezando a trabajar en esta cuarta generación de derechos humanos y también desde una visión ética y ontológica pues bueno se trabaja en cuál sería la responsabilidad de ese nuevo ente que surge al cual denominamos inteligencia artificial las humanidades la filosofía el pensamiento crítico todo ello es fundamental para una educación clara en humanismo avanzado no hay futuro seguramente sin ética no hay ética sino una estrategia no hay una estrategia sin una buena gobernanza no hay gobernanza sin liderazgo yo creo que el liderazgo en este momento debe ser humanista ¿no? un liderazgo humanista que nos conduzca por el estrés social biotecnológico muchísimas gracias muchísimas gracias Albert siempre lo decimos pero es verdad que lo peor que tiene este formato es que no se escuchan los aplausos y no tenéis respuesta del público pero de verdad que gracias y gracias también de parte de todas las personas que te están escuchando abrimos el turno de preguntas hay muchas preguntas por lo cual os pediría que en la medida de las posibilidades hagamos las preguntas cortas y Albert si puedes reduce al máximo las respuestas para que dé tiempo también a un mayor número y Juan Carlos Güemes he abierto tu micrófono buenas tardes buenas tardes Eficia ¿qué tal? ¿sí? sí buenas tardes te oímos ¿qué tal? bueno yo quería proponer al ponente una pregunta y es la siguiente al fin y al cabo lo que pretende el transhumanismo ¿no es un parangón de la novela orwelliana 1984 con una sociedad controlada al servicio de la dualidad empresa-estado? yo creo que pretende mucho más hay muchos tipos de entradas del transhumanismo hay muchas visiones ¿no? pero una es esta ¿no? el control de la población el control de la propia como he dicho antes ¿no? de la propia naturaleza humana incluso se puede hablar de una cierta tendencia tecnonóstica ¿no? de un gnosticismo tecnológico en el cual como has visto se puede hacer una trascendencia no espiritual sino tecnología hay muchas entradas y visiones del transhumanismo y una de ellas efectivamente podría entroncar con la visión del control total de la población con una visión orwelliana de la sociedad ¿no? sí sí seguimos con el turno de preguntas Ramón no tiene micrófono leo su pregunta dice gracias Albert por sus palabras que nos abren interrogantes preocupantes dice la identidad biomédica perdón biométrica parece ser una oportunidad para extender la salud sin embargo no es suficiente ser persona para satisfacer el acceso igualitario a la sanidad ¿no le parece a usted que hablar de identificación biométrica no serviría para establecer grupos de población diferenciados sobre los cuales aplicar políticas de exclusión? pues gracias gracias por la pregunta efectivamente como todos los temas que hemos abordado tienen una componente ambivalente según como la intención que haya detrás según los intereses según quienes vayan a implementar esos instrumentos pues se pueden desarrollar de una manera o de otra la identificación biométrica universal como concepto general me parece súper bien es decir bueno todos tenemos ahora repito estamos inscritos en un registro civil tenemos un carnet de identidad una tarjeta sanitaria para acceder a los servicios de salud por tanto esa identificación en un estado democrático que sirva para lo que necesariamente se requiere y de una manera igualitaria por ser ciudadano en este caso ya del mundo porque se está planteando no solo la ciudadanía del estado sino la ciudadanía más universal tener acceso pues no sé seguramente lo interlocarán en algún momento con la renta universal básica o con o con ese acceso a las vacunas universal por lo tanto si detrás el poder es democrático los intereses de las corporaciones que este es el problema que se está transfiriendo el poder político incluso global a un poder corporativo particular privado que no está elegido democráticamente por lo tanto puede ser que se utilice para el bien y puede ser que se utilice para los fines que usted ha denominado y que crearían castas tecnológicas o situaciones de mayor desigualdad Muchísimas gracias tenemos un micro más abierto hola buenas tardes Sí soy yo Sí buenas tardes ¿qué tal? No había por ahí ninguna indicación Sí Albert muchas gracias por la charla esta mira voy a leer mi pregunta tal como la he escrito espero que no sea muy larga mi pregunta tiene que ver con estas perspectivas del transhumanismo y la situación geopolítica actual es decir de la misma manera que hay bolsas nacionales de resistencia a los valores del gobierno mundial como pueden ser Polonia Rusia Estados Unidos las zonas rurales de Estados Unidos ¿cómo puede operar este futuro transhumanista en medio de las tensiones e intereses políticos o cosmovisiones diferentes como son las de Estados Unidos Europa China África América Latina y cuál sería el papel de las religiones transnacionales como el cristianismo o el islam Bien gracias gracias por la pregunta en principio parece que el movimiento transhumanista nace sobre todo del ámbito anglosajón o sea occidental anglosajón ubicado primero en universidades como Oxford en Inglaterra y en hubs tecnológicos como Silicon Valley en Estados Unidos y bajo una visión liberal de economía liberal y de capitalismo occidental por lo tanto parecería como que se desarrollaría un transhumanismo en este en este contexto si la globalización o la visión del nuevo orden mundial o del globalismo siguiese estas pautas pero a lo mejor sin denominarlo transhumanismo en Asia en Asia ya se esté desarrollando algunas de estas modificaciones genéticas alguna de esta visión de mejora de determinados ciudadanos de un país puede ser China para para bueno para mayor rendimiento para la mayor capacitación de sus soldados de sus científicos de sus personas ciudadanas de la elite que considere el régimen comunista en China por lo tanto no estoy tan seguro de de que de donde se ubique que se ubique simplemente el transhumanismo en la economía liberal neoliberal capitalista en occidente las religiones las religiones universales han llegado un poco tarde están ahora hablo por el cristianismo que conozco un poco un poco mejor la iglesia católica en concreto pues está trabajando ya cuál es esa antropología nueva esa nueva cultura antropológica que plantea el transhumanismo y confrontándola pues con la doctrina social de la iglesia con el humanismo cristiano etcétera y ven claramente que que el concepto de persona el concepto de ser humano chocan y aunque se quiera entender puentes desde el cristianismo y concretamente desde el catolicismo donde hay la visión del ser humano cuerpo alma de la encarnación de un espíritu en la materialidad etcétera es decir la visión del cosmos la visión del Dios creador chocan radicalmente con la visión secular materialista y reduccionista del transhumanismo otras religiones como el budismo parece como que coqueteen o que contemporanecen más porque tienen esa idea más gnóstica de la mente separada del cuerpo y tal vez al final la visión casi de integración de las espiritualidades globales que también se está produciendo como usted sabe esa globalización no solo económica no solo política cultural sino que pretende ser también espiritual y que nazca una nueva religión que lo integre todo una religión sincrética que tal vez sea la que quisiera adaptarse más a esa nueva visión transhumanista del ser humano Muchísimas gracias Albert voy a leer ahora dos preguntas de YouTube por un lado preguntan dice ¿crees que la medición inteligente está relacionada con todos estos temas? y Miguel Urmeneta nos pregunta dice la tendencia a cibervigilancia y se parece muy fuerte dice ¿hay organizaciones que trabajan en la línea de limitar esa deriva? Bien a Miguel que nos conocemos y además es un gran experto en comunicación y en los temas de fake news sus investigaciones académicas van por ahí yo creo que es interesante en algunas de las cosas que hemos comentado ver cómo afectan también en el conocimiento la veracidad y esa visión de fake news en la cual estamos por ejemplo en este momento de la pandemia siendo víctimas tenemos una confusión entre el conocimiento veraz entre la comunicación veraz y la que nos contamina la que nos intoxica entonces acabamos no sabiendo cuál es la realidad cuál es nuestra situación exacta en cada una de estas realidades que se están construyendo las teorías conspirativas también ayudan lanzadas desde un lado y desde el otro para desacreditar tal vez alguna información veraz de cómo se está construyendo realmente este sistema de vigilancia o de control que en algunos casos puede ser incluso necesario si se hace bajo unos valores democráticos y con una comunicación repito veraz la medición inteligente pues sí efectivamente vemos que tal vez la consecuencia de esta pandemia sea la implantación la aceleración de esta idea de medir nuestras constantes de salud empezar a entrar en nuestro cuerpo para parametrizarlo y para seguir y rastrear sus componentes de salud efectivamente Muchísimas gracias seguimos con el turno de pregunta Alejandro tienes abierto el micrófono Sí, buenas tardes muchas gracias Alberto primero y bueno como mencionabas inicialmente pues se necesita ese enfoque global para ser capaz de crear los principios éticos necesarios que van a ayudar a la inteligencia artificial o el uso de los datos en este sentido cómo pueden construirse esos principios sin trasladar pues sesgos que ahora mismo podemos tener como personas ahora mismo entonces cómo trasladarlos cómo evitar que ciertos sesgos que ahora tenemos pues por poner un ejemplo imaginamos en China se pueden crear una inteligencia artificial con sesgos que están más ligados a un autoritarismo mayor del Estado y en Estados Unidos todo lo contrario que sean más abiertos y que vayan más ligados a una economía más liberal algo que ya estamos viendo hoy en día con el binomio de seguridad privacidad y quién ha usado esto para salir mejor de la crisis entonces cómo ponernos de acuerdo cuáles serían esos primeros pasos que hay que dar para ponerse de acuerdo para crear esos principios universitarios pues gracias Alejandro es que esta es la clave tenemos en estos momentos vamos viendo como nos anuncian que algún sistema de mayor control más autoritario que hasta ahora veíamos muy lejano como era el de China para resolver problemas planetarios nos dicen pues es más eficiente y nosotros desde los países democráticos nos resistimos a ello y por lo tanto nos resistimos a que efectivamente no haya detrás de esas decisiones que se utilicen a partir de algoritmos o del big data o de como tú decías una inteligencia artificial que poco a poco todavía los expertos nos dicen que no no tiene suficiente autonomía del ser humano como para que tome sus propias decisiones y por lo tanto veríamos que sesgos utilizarían desde el aprendizaje de ellas mismas como máquinas y como inteligencia artificial de momento los sesgos los ponemos como tú sabes todavía los humanos y esos algoritmos de alguna manera desarrollan esos sesgos efectivamente yo creo que esta es la clave como los expertos en inteligencia artificial porque también nos damos cuenta los ciudadanos que nosotros poco sabemos cuando haya existido algún debate entre especialistas de inteligencia artificial bueno los entusiastas los entusiastas que plantean que no va a haber sesgos que de alguna manera pues que se está haciendo todo bien y seguramente a nivel particular y a nivel de determinadas instituciones lo intentan pero claro siempre les digo lo mismo tenemos la visión occidental que bueno que hay una autorregulación hay unos comités éticos tecnoéticos se procura de alguna manera en esa oncología que decíamos antes de una cierta empezar a trabajar la responsabilidad etcétera pero creo que tenemos un silencio un desconocimiento total desde mi punto de vista de lo que sucede realmente en países como China u otros de Asia y ahí como van a ser hegemónicos y nos van a introducir su tecnología y sobre todo de inteligencia artificial y esos algoritmos bajo sus valores bajo sus principios y por tanto también bajo sus sesgos no sé cómo esa gobernanza que decíamos antes que tendría que ser no integradora única y jerárquica en un nuevo orden mundial pero sí de colaboración entre las distintas partes del planeta que estén trabajando estos temas ver como los valores de Europa los valores de Estados Unidos y de otras regiones como puede ser Euroasia etcétera y también verlo desde los países en días de desarrollo cómo reducir sus sesgos Muchísimas gracias Albert Senaro tiene ahora abierto el micrófono Buenas tardes Senaro Senaro Buenas tardes Sí parece que hay un problema con su micrófono voy a intentar rescatar su pregunta que la he escrito perdonadme un segundo en el chat dice Senaro dice parece que lo que usted ha ido desarrollando a lo largo de la conferencia algo de lo que se lleva hablando desde hace tiempo en algunos círculos me lleva a plantearme demasiadas preguntas y como usted ha dicho caminamos hacia la obsolescencia eso quiere decir que en un tiempo relativamente cercano seremos seres obsoletos pregunto ¿dónde quedarán las clases sociales media y baja en el mundo de la criptomoneda? ¿qué escalón ocuparán en la nueva sociedad? ¿tal vez asistiremos a un proceso de selección? Muchas gracias Gracias Senaro pues efectivamente este es el reto que tenemos ahora después ya va a ser demasiado tarde evitar esas castas tecnológicas evitar esas grandes desigualdades esa brecha digital evitar esa posibilidad de obsolescencia del ser humano que en este momento pues pierda su trabajo vamos a ver por eso digo que la aceleración en todo este proceso de la nueva realidad lo que algunos hablan que denomina nueva normalidad a mí el término me suena demasiado a nuevo orden mundial es decir me gusta más decir la nueva realidad que se nos plantea efectivamente con la gran destrucción de puestos de trabajo por lo tanto con grandes masas de personas que van a quedar a expensas de encontrar un nuevo sistema de desarrollar su vida y su profesión pues efectivamente deberemos acompañar en ese proceso de transición hacia esa nueva visión que queremos que no sea la distópica que usted y os comentaba al principio podría llegar a ser de gran desigualdad y brecha ¿cómo hacerlo? no es nada fácil no es nada fácil y contra más tiempo pase menos posibilidades vamos a tener la solución fácil de la renta universal y que sea como una subvención y después pues entretenimiento videojuegos y bueno pues esto va contra la dignidad del trabajo la dignidad de la persona desde esa visión que decíamos del ser humano que quiere desarrollar su vida pero también su profesión y su actividad en la sociedad para contribuir al bien común de una manera aportándola claramente no subvencionadamente no es nada fácil no le sabría responder más de lo que acabo de decir Muchísimas gracias el turno ahora del NACUA Hola buenas tardes Hola ¿qué tal? Muchas gracias por la conferencia ha sido súper interesante y tenía dos preguntas la primera es que ¿cómo piensa que va a afectar el estado actual de la filosofía y la ética con sus corrientes post-humanistas? No me refiero a las post-humanistas neoliberales sino feminismos etcétera el aspecto del ser humano es en realidad como que apela a una trascendencia que no se puede fundamentar no metafísicamente ¿cómo piensa que va que va a afectar esto? Y la segunda pregunta es si piensa que necesitamos una especie de acuerdo internacional entre diferentes comunidades y pensares porque por ejemplo aunque la Unión Europea con sus valores quiera mantener una línea por poner un ejemplo práctico con el tema de las biopatentes la Unión Europea ha estado muy reticente pero al final y al cabo ha tenido que ponerse las pilas porque Estados Unidos y China estaban desregularizando el tema y se estaba quedando muy atrás entonces las multinacionales han presionado para que las oficinas de patentes acepten este tipo de patentes biotecnológicas etcétera entonces quería saber si necesitamos una suerte de nuevos impulsos a los acuerdos internacionales etcétera que por otra parte parece que en este estado actual están siendo un poco puestos en cuestión muchas gracias gracias sí es que realmente estamos también en una si quieren guerra geoestratégica o estratégica entre entre distintos continentes o distintas áreas del planeta precisamente por llegar a conseguir estratégicamente la hegemonía de estas tecnologías que hemos comentado sea la de la inteligencia artificial etcétera y todo esto pues como usted sabe a través del desarrollo de patentes y de cómo esa batalla que puede haber incluso dentro del occidente de lo que sería Estados Unidos y Europa con sus valores distintos con sus códigos también éticos y legislación distinta pues se va a ir desarrollando y tenemos que ponernos un poco a las pilas yo creo que la Unión Europea como siempre tiene grandes retos y uno de ellos es ponerse al nivel de lo que estamos comentando ahora en inteligencia artificial y tal vamos muy muy atrasados y Francia sí que un poco parece como que en los temas estos pues está trabajando bien pero claro a nivel de Unión Europea pues no frente incluso repito a estas grandes corporaciones que son americanas como hemos ido viendo al menos en el ámbito occidental que ya están patentando toda una serie de cosas la otra era más ligada me has dicho a la visión perdona le dije ¿me la recuerdas? sí dame un segundo que recupero a Nadua perdón a Nadua la otra pregunta era que ahora mismo el panorama de la filosofía y la ética es tendente a un post-humanismo que no no es no es digital sino que proponen que el ser humano como concepto es algo obsoleto y que sí fíjate que el humanismo lo dice el profesor Francisco Ralva en alguna intervención que coincido con él el humanismo en general no solo el humanismo cristiano o está está en crisis por un lado desde la visión de los movimientos más animalistas de la ecología profunda pues parece como que sobramos sobramos el planeta no tenemos importancia como entidad de seres vivos y algunos incluso en este confinamiento han venido a decir mira se ha demostrado que gracias a que no hemos salido a la calle y no hemos desarrollado nuestras actividades pues la naturaleza ha respirado ha recobrado su estado natural por lo tanto hay una tendencia desde esa visión extrema del ambientalismo sobramos por lo tanto el ser humano pues no tiene mayor importancia después hay otra otra visión como hemos visto y ya no analizo más desde el transhumanismo que sobramos pero para trascender y convertirnos en otra cosa y entre medios si usted quiere pues efectivamente hay como estas nuevas ideologías la visión de género la visión que comentábamos antes de la de la transespecie en la cual se ve al ser humano como algo plástico como algo una plasticidad enorme en la cual se puede diseñar se difuminan las fronteras del género se puede incluso difuminar las fronteras con otras especies animales ya hemos dicho robóticas cíbor por lo tanto efectivamente el concepto de naturaleza humana con una visión más trascendente trascendente permanente de que hay unos elementos constitutivos de esa naturaleza humana que debemos preservar que debemos desarrollar esa antropología que antes comentábamos que es la que defendemos pues está absolutamente en crisis efectivamente no se cree en los ámbitos filosóficos en una perdurabilidad en una permanencia de ciertos elementos de la naturaleza humana y en el momento en que se pierde eso el problema es dónde están los límites para moldearla y modificarla y diseñarla con esa libertad morfológica que antes comentábamos quién pone los límites dónde están los valores éticos que no sean pues tal vez el utilitarismo la visión que puedan imponer determinadas corporaciones para ir adaptando esa visión de plasticidad del ser humano a partir de los avances tecnológicos pero no hay una reflexión previa se ha perdido yo creo que la recuperación de esa entidad permanente de unos ciertos elementos constitutivos de la naturaleza humana son básicos básicos para el humanismo cristiano por ejemplo pero básicos para una antropología adecuada a esta nueva situación que nos va a plantear grandes dilemas grandes dilemas podemos hibridarnos con otras especies un debate que lo he tenido yo con personas que a lo mejor desde el ámbito del feminismo o de la ideología de género pues les parecía que eso era una nueva frontera pero en cambio otros decían no, no es que hay libertad morfológica podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo Muchísimas gracias Albert aunque hay muchas preguntas vamos a dar paso a una última pregunta es José Martín Galindo buenas tardes José Martín buenas tardes gracias la actual perdón por hablar de la pandemia espero que pueda ser la actual pandemia pone de manifiesto la absoluta fragilidad humana eso puede frenar ese optimismo desaforado que parece estar detrás del transhumanismo o quizá al revés puede acelerar la idea de que es mejor ir desligándonos del cuerpo buena pregunta como somos amigos ya hemos tenido algún debate verdad pues buena pregunta incluso no solo por la pandemia sino cuando se desarrolle todo este esta arquitectura que hemos estado comentando tal vez aparezcan movimientos de resistencia ya están apareciendo movimientos de resistencia movimientos casi no diré amish pero sí que ponen bajo sospecha esa utopía esa ilusión ese entusiasmo de que las tecnologías nos salvarán porque realmente hemos sido conscientes de la vulnerabilidad si somos humildes nos damos cuenta que estamos en una sociedad lo decía creo antes Álvaro en una sociedad que la más tecnológica de la historia de la humanidad que yo sepa y de alguna manera un virus que es también un elemento de toda la vida pues nos está haciendo lo que nos está haciendo por lo tanto yo ojalá tuviésemos esta reflexión que tú dices no tanto para parar sino para no acelerar yo creo que esta aceleración que me temo que se puede producir lo estamos viendo con el uso de las pantallas de la tecnología aplicada como decíamos tú estás en un colegio y tal vemos como todos estamos los alumnos los profesores las relaciones sociales se ha acelerado esa dependencia de comunicación con las pantallas es una tecnología también ahora la esperanza de una nueva vacuna una vacuna que sea súper tecnológica bio no sé qué todo lo estamos poniendo parece ser incluso tras la pandemia en esa aceleración de las biotecnologías pero también yo estoy detectando en grupos en ambientes más juveniles y tal que hay una reticencia a esa aceleración y podría ser podría ser lo que tú dices que se produzca a lo mejor o una moratoria como en el ámbito ecológico también han pedido pues para otros temas la moratoria para los transgénicos la moratoria para la difusión de las redes 5G distintas moratorias que se han ido pidiendo desde otros colectivos tal vez tal vez se produzca más que nada para que pensemos un poco mejor hacia dónde vamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Albert no sé si me escucháis Sí, sí perfecto fenomenal la verdad es que enhorabuena por la exposición que ha sido como siempre muy sugerente y además como hemos ido tomando nota también de los distintos libros en los que podemos ir profundizando en estas cuestiones yo estoy convencido creo que muchas personas van a poder seguir reflexionando sobre este tema que ya lo advertíamos al principio es de gran importancia y también cobra una nueva actualidad quiero felicitar también pues y agradecer a todos los que nos han estado escuchando a través de Zoom a través de YouTube y especialmente a todos aquellos que han formulado sus preguntas han sido muy interesantes el coloquio creo que ha sido muy vivo y ha culminado pues una charla muy completa a todos los que no han podido hacer sus preguntas por falta de tiempo pues les pedimos también disculpas y les animamos a seguir asistiendo a estas conferencias que estamos haciendo en la fundación que retomando un poco un comentario simpático de nuestro último espectador que ha preguntado es verdad que no tratamos directamente el coronavirus pero seguro que a ningún espectador avisado se le oculta que todo tiene que ver mucho con esta cuestión y que todo esto nos está ayudando a reflexionar también sobre la situación en la que vivimos aunque aparentemente a veces no no tengo una relación directa en concreto esta semana pues la siguiente conferencia que les animo también si quieren ustedes a participar pues es con el profesor Ignacio Álvarez de Mont del Instituto de Empresa y se titula La Felicidad como Elección él es especialista en dirección de personas y nos va a hablar de ese importante tema de si la felicidad es algo que nos sucede o es algo que nosotros de alguna forma intervenimos podemos actuar y en concreto especialmente también en el ámbito profesional creo que en estos tiempos vuelvo a decir que va a ser un tema importante cuando a veces el contexto y las circunstancias vitales no ayuden precisamente en esa dirección y la semana siguiente tendremos una conferencia también muy interesante con el catedrático de filosofía del derecho Ignacio Sánchez Cámara conocido también idolerista articulista de los medios de comunicación nacional sobre la moralidad democracia en estos tiempos de cuarentena para más información como siempre les animo a consultar la web para no extenderme y también a través de nuestras redes sociales y nada más desearles que tengan una feliz tarde a todos y de nuevo muchísimas gracias Albert por esta estupenda charla gracias a vosotros buenas tardes buenas tardes muchas gracias gracias Leticia